Un aplauso para esas personas que predican la Palabra de Dios en las redes sociales. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cierto que cuando uno anda en estos avatares de las redes sociales, son muchas las personas que critican a uno, que le dicen a uno religioso, fanático, estupido, palabras que duelen. Pero no importa, no importa, el camino sigue. Y qué maravilloso es cuando te encuentras personas, porque más son las que te dicen Dios te bendiga, sigue así, Dios te guarde, dan Palabra de Aliento. Y muchas no creen en ti, pero hay muchas que sí creen en ti. Entonces yo quisiera dar un aplauso y me ayudan, por favor, por esas personas.